... A raíz de una denuncia de supuesto nepotismo, hemos llegado hasta el Juzgado Público Civil Nº 3 en busca de la autora Claudia Durán Méndez para que nos pueda informar sobre esta denuncia, ya que supuestamente esta autoridad tendría una hermana trabajando en otro juzgado. Pero lastimosamente, como ustedes pueden ver, según la información que hemos recibido es que esta autoridad se encuentra de vacaciones. Hemos llegado a otro Juzgado Público y Trabajo Nº 3 a raíz de una denuncia donde supuestamente dos hermanas estarían trabajando en el órgano judicial y como ustedes pueden ver, el juzgado se encuentra a vacaciones, pero en el tablero judicial dice que la doctora Patricia Méndez Durán estaría a cargo de este juzgado. Nosotros como medio de comunicación vamos a buscar a los encargados de la magistratura para que ellos nos puedan dar una información sobre esta denuncia. A raíz de una denuncia de supuesto nepotismo hemos llegado hasta el Consejo de la Magistratura para que el ingeniero Oscar Guardia no pueda dar información ya que supuestamente dos hermanas estarían trabajando en el órgano judicial pero lastimosamente según la información que hemos recibido es que esta autoridad se encuentra muy ocupada y no nos puede atender. Nosotros como medio de comunicación le vamos a hacer un seguimiento hasta que tengamos respuesta.